¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resultado del programa es la alquimia que hay entre el equipo de guión y luego todo lo que se desencadena aquí. ¿Qué es la magia? La magia es la colisión de ambos mundos. Que haya gente talentosa escribiendo preguntas razonables a una persona importante como tú y que luego Aníbal me pegue al volver de publicidad. No sé qué hacer en ese momento. ¿Cómo tengo que reaccionar cuando haga eso? Ay, perdona, no, no, que yo no sé qué me pega al volver de publicidad. Tenemos la idea de que mi personaje no sabe nunca... Pero es como Keito en las películas de Clouseau. ¿Yo tengo que hacer como que lo sé o que no lo sé? Tú tienes como que exhibir el máximo desprecio que es seguir con la entrevista. Es que yo me quería unir a Aníbal. Si quieres puedes, pero tendrás que llegar a un acuerdo con él en la pausa de publicidad. Enrique López-Laviñe, productor de cine. Qué pereza que en todas las entrevistas se hable del tema de este año como un año de transición de un mundo a otro, pero si hay un mundo que ha transicionado o que está transicionándose, el del cine. Bueno, a mí no me da ninguna pereza. Yo creo que somos unos afortunados por estar ahora mismo en las puertas de Tanauser. Ahora mismo estamos a punto de comenzar algo que es totalmente nuevo. El cine lleva hoy mismo, de hecho, creo que es hoy o fue ayer, 125 años desde la primera proyección de una película por los Lumière. ¿125 años? 125 años. Es decir, que esto no se había movido. Pero si han pasado ya 25 años desde el centenario, desde el centenario fue antes de ayer. En serio, míralo, comprobadlo, equipo de guionistas, 125 años. Voy a comprobarlo, de paso. Hoy mismo, no, ayer, 125 años desde que en Lyon se hiciera la primera proyección. Pues por eso te hemos traído. ¿Ah, sí? Por eso te hemos traído, sí, porque estuvimos limpiendo. Ah, es verdad, ayer, ayer fue ayer, que hoy es... O sea, que esto se emite... Hoy es mañana. Hoy es mañana. Pero desde tu posición privilegiada, ¿crees que el cambio es tanto como parece o que en el fondo hay mucho ruido y en cuanto las cosas se normalicen, el cine también se va a normalizar? El consumo, la distribución. Todos los cambios que hemos estado... Piensa que la historia de la humanidad nunca ha habido tantas personas asistiendo a un cambio. En grande. Cualquier guerra, cualquier cosa, bueno, han sido de alguna forma locales, ¿no? O incluso mundiales. Se llama mundial, pero tú podías vivir en un pueblo, en un sitio y no te afectaba. Ahora esto nos afecta a todos. Entonces, desde el punto de vista... ¿Me escuchas, Nacho? Te estoy escuchando. Perfectamente, pero claro. Desde el punto de vista industrial... No, pero mientras me hablas yo estoy con ojos soñadores imaginando lo que me estás diciendo. Desde el punto de vista industrial, sacó las nuestras casas, hemos asistido primero 4.000 millones, después 5.000, después 7.000, a que todo lo hemos consumido en casa. Entonces eso obviamente es un cambio. Independientemente que luego venga lo que llamamos normalidad, que nunca será lo de antes, será otra cosa diferente. Entonces yo creo que es un poco como la música, ¿no? Ahora mismo los cines no van a desaparecer, pero desaparecerán muchos cines. No todas las picas se van a ver en cine, ya está sucediendo. Igual que no toda la música que escuchas es en vinilo. Claro. Ninguna guerra mundial ha afectado tanto al sistema de salas como lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Eso está clarísimo. Está clarísimo. Vamos a hablar de tu figura como productor. Creo que con el paso del tiempo todavía permanece en la concepción popular de lo que haces, la idea de productor como de un señor con dinero. Un maletín. ¿No? Que decide cosas y es mejor productor cuanto menos se impregna, ¿no? Cuanto menos se empapa el aspecto creativo de las películas, ¿no? Como un señor con chistera un poco villano en profundidad de campo. Vamos a explicar una vez más qué es un productor. Bueno, es que también existe ese productor, ¿eh? Claro que existe. Es el que existió también, el que aparece en Manc, por ejemplo, ¿no? El productor también de estudio. Hay todo tipo de productores. Pero, bueno, mi papel es un poco más, es diferente, es un poco un productor anda por casa. Un poco un productor de te veo. Claro, pero nadie te concebiría como un productor anda por casa, ¿no? Eres como un hombre muy presente que aparece unido al de 75 películas al año, más o menos. Y creo que ahora mismo no hay director, por ejemplo, director joven o director, más o menos, ya afianzado en la industria, que no te tenga presente. Que no ambicione curar contigo. Bueno, un productor es como un promotor, pero además con otras labores también, ¿no? O sea, yo soy invasivo creativamente y también me gusta vivir en el set. Me gusta la quimia de cada día. O sea, mucha gente piensa que las cosas están ya rodadas, ¿no? Se diseñan y se ruedan, o se financian y se ruedan. Y yo creo que el que piensa así se está perdiendo todo lo bonito que tiene el cine. Que es algo mágico que sucede ahí mismo en el set. Y no sabes cómo sucede. Y si tú no estás ahí, te lo pierdes. No es que tampoco... Tampoco es que un productor influya mucho. Influye desde el momento en que toma decisiones sobre... O sea, me gustaría ver como espectador esta película. Que es lo que a mí me pasa, por ejemplo, contigo, ¿no? O sea, yo quiero ver películas tuyas. Y como sé que es complicado producirlas, pues me quiero producírtelas. Yo creo que eso como espectador es egoísta. Es el reto extra, ¿no? Es el reto extra. Sí, sí, sí. Es el doble chocolate. Así es. ¡Suscríbete al canal!